Continuamos con Hola El Salvador y bueno, hay una iniciativa en la cual tienen que participar muchas personas, aquellas personas que nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños, porque en serio es una iniciativa muy buena y es para estos próximos días, así que mucha atención. Hoy nos acompaña Alex Kravitz, es de Iniciativa Azul y Blanco. Alex, bienvenido, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, buenos días. Hola El Salvador, hola Henry, gracias por la invitación. Gracias a ustedes y sobre todo cuando son estas iniciativas tan bonitas, que trata sobre el nacionalismo, el patriotismo, el sentirnos orgullosos de la Azul y Blanco y muchas cosas más. Muy bien, ¿qué es la Iniciativa Azul y Blanco? Pues la Iniciativa Azul y Blanco queremos justamente celebrar los valores patrios, los valores cívicos y vamos a hacerlo este 15 de septiembre, cantando nuestro himno nacional completo. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste el himno nacional completo con las tres estrofas y el coro? Yo creo que completo, completo, las estrofas con el coro, creo que nunca lo cantamos así. En el mejor de los casos, cantamos el coro, la estrofa y cerramos nuevamente con el coro. Exactamente, eso se debe porque en 1992 se cambió oficialmente, se cortó el himno, hacer el coro, la primera estrofa y el coro. Yo voy a profesor que recuerdo en el colegio, no voy a decir hace cuánto, pero fue hace unas décadas, que lo cantábamos completo. Y la idea es que este 15 de septiembre, tempranito en la mañana, a las 8 antes de iniciar el día, vamos a cantar el himno completo. Con la pandemia lo vamos a hacer en casa, vamos a sintonizar, lo vamos a hacer a través de la radio, toda la información para sintonizarse está en el sitio web, que es azulinblanco.co. Azulinblanco, ahí tienen toda la información los oyentes, para sintonizarse. Vamos a hacerlo por el gusto de cantar nuestro himno nacional, tal como fue establecido en 1879 por José Cañas y Juan Avera. Exacto, y yo creo que son cosas que debemos conocer todos los salvadoreños, porque hay muchas personas, Alex, hay muchas personas que todavía piensan que el himno nacional es solo el coro y la primera estrofa. Pero como ya nos dice usted, Alex, que es difícil, o sea, no hay ningún acto, no hay algunas plataformas que nos puedan brindar el privilegio de escuchar nuestro himno nacional completo. Y qué bueno que ustedes estén tomando esa iniciativa. Pero que nos cuente un poco, Alex, ¿de dónde surge? Se sentaron con un grupo de amigos, colegas, ¿cómo es que deciden hacer esta iniciativa? Justamente, varios amigos creamos conversando, conversando. Uno, en mi caso, yo recordaba a mi abuelo cuando fue el que se fue de salvador, que regresó a Suiza. O sea, él, todos los domingos, tenía la costumbre de escuchar el himno del salvador. Y pensamos, ¿por qué nosotros no volvemos a cantar nuestro himno como era antes? Aunque, como ya decía, oficialmente, en el 92 se adoptó de que veía nada más el coro, la primera estrofa. Y conversando, conversando, la idea original, digamos que hay una idea pre-pandemia y post-pandemia, si se quiere. Pre-pandemia, la idea era juntarnos, tempranito, como digo en la mañana, en un lugar icónico, como en el Chulón, pero en el monumento a la revolución, en la San Benito, y simplemente cantar el himno. Ahora, debido a la pandemia, lo vamos a hacer a través de la radio. Cada quien en casa, o en el carro, o en la playa, donde se encuentre, va a poder sintonizar con su familia, con sus amigos. Y después de eso, pues, irse a la playa, irse a tomarse el día, hacer la rapacoa, en fin, celebrar en familia nuestro Día de Independencia. Pero la idea es retomar ese sentimiento, ese orgullo del que tú hablabas al inicio, de sentirnos salvadoreños. Y qué mejor manera de hacerlo que cantar nuestro himno completo, como era, nuestro himno histórico, llamémoslo así. Exacto. Y sé que hay muchas personas que están pendientes de esto, se van a sumar a la iniciativa. Y creo que es importante poderles decir cómo hacer para ingresar a la página web, para que estén pendientes de esto y poder participar. Sí, varias personas. Bueno, yo debería mencionar que tenemos un grupo, llamémoslo así, de fundadores. Es una iniciativa política abierta, todos. Y entre los fundadores hay gente, bueno, primero hombres, mujeres, empresarios, gente izquierda, gente derecha, gente de iglesia, ex militares. En fin, hay un grupo de gente que nos representa a todos en El Salvador. Y esta información la tienen en el sitio web. Ahí también hay un poco de historia sobre el himno, cómo se está modificando, los diferentes himnos que hemos tenido en nuestra historia. Y el sitio web, como les decía, es Azul y Blanco, es Azul y Blanco.com. Azul y Blanco.com. Ahí tienen toda la información, la información de cómo sintonizarse el 15 de septiembre a las 8 de la mañana, que lo vamos a cantar, para que ojalá se nos unan. Y que posteriormente también nos envíen una foto, un selfie, cuando estén cantando, para subirlos al sitio web y mantenernos en contacto. Porque posteriormente la idea es que la iniciativa crezca. Quisimos hacerlo este año, el 2020, para tener justamente la oportunidad del próximo año en nuestro bicentenario, el 2021. Entonces en el transcurso de este año vamos a crecer la iniciativa y posteriormente la idea es, sin un poquito ambiciosos, románticos tal vez, querer crear una tradición si se quiere. Y cada año lo vamos a hacer. Las familias que tienen chiquillos, que lo canten con los niños, ellos van a crecer recordando que lo cantaban con sus padres y seguir su tradición después con sus hijos. Y que cada año, el 15 de septiembre, recordemos y sintamos el orgullo de nuestros símbolos patrios, que son los que nos unen a todos los andoreños. ¿Quiénes pueden participar entonces de esta iniciativa? Pues todos y cada uno de los andoreños, tanto aquí como en el extranjero, desde Australia, Estados Unidos, en Europa, en Dubái. Hoy hay varias personas que se nos han unido y la idea es que estamos dándolo a conocer para que justamente todos los andoreños, tanto aquí como en el exterior, ese día, a las 8 de la mañana, cantemos nuestro himno histórico, nuestro himno completo con las tres trofas. Exacto. Muy bien. Mencionó algo, Alex, que me llama mucho la atención y con esto vamos a terminar. ¿Cómo hacer para mandarles las fotografías que se tomen? A la... dentro del sitio web, ahí está la información, pero hay un correo electrónico que es galería, arroba, azul y blanco, punto co. Eso es para cuando nos manden las fotos, pero toda la información importante es que en el sitio web, azul y blanco, 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 punto co. Ahí está toda la información, la historia y cómo... y si quieren recibir más información, también nos pueden inscribir. Hay otro correo, info, arroba, más el de la galería para que nos manden las fotos en su momento. Muy bien. Alex, para cerrar ya y para terminar esta entrevista, nuevamente la invitación para que se unan a esta iniciativa, por favor. Excelente. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Ole El Salvador, por esta oportunidad. El 15 de septiembre a las 8 de la mañana, vamos a cantar el himno aquí en El Salvador y en todo el mundo donde nos encontremos, sintonizándose a través de la radio y la información está en azul y blanco, punto co. Exacto, ahí lo tiene, azul y blanco, punto co, toda la información para que se una a esta iniciativa, que es la iniciativa Azul y Blanco. Alex, muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Que tengan buen día. Nos vemos el 15. Exacto, nos vemos por ahí y un abrazo para todos y a cantar el himno nacional. Bueno, mucho orgullo. Inflemos el pecho. Muy bien, nos vamos a una pausa y continuamos con más de Hola El Salvador.